Vamos a leer la parte del Salmo 86 para despedirnos con el Salmo de la Semana para orar y quedar despedidos. Salmo 86 es oración pidiendo continua misericordia. Oración pidiendo continua misericordia. Salmo 86 Inclina o Jehová tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso, salva tú Dios mío a tu siervo, que en ti confía. Del misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración. Está atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Sólo tú eres Dios. Enséñame, Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma en la profundidad del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí. Conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Mírame, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, guarda al hijo de tu sierva, haz conmigo señal para bien. Vean a los que me aborrecen, sean avergonzados porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Haz conmigo señal para bien. Yo quiero en verdad que el Señor haga señal con nosotros, en todo, que seamos una señal, que la gente mire en nosotros, que somos verdad diferentes. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana. Bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias por cada hermano que ha venido a participar de este servicio. Por permitirnos, Señor, usar tu palabra y gozarnos en tu presencia. Aleluya. Gracias por cada hermano. Alabado sea tu nombre. Seguimos declarándonos en Belén Central que somos una iglesia bendecida, prosperada y en vitoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendígala la obra de nuestras manos. Sí, bendiga la obra de nuestras manos. En el nombre tuyo, Señor, gracias esta mañana. Aleluya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.